Eh, esa niña viene y aquí se imagina Mira, me toca corta Estos favos ya a mí no me la opinan Esto me encanta, chico Os mando de cerca en la salida Pero voy a follar tan pronto Con despedida emotiva Así de fácil que es Mira, tranquilo, yo vengo a creer Esa no hace doble tiempo Ahora decirme esto que es Mira, trata el hardcore Como un velo vibrator Y os vais tranquilos Tú rapeas como si fueras un tractor ¡Adiós! Yo rapeo como si fuera un tractor Lo hago tan lento como sexo Intenso Así lo hago yo, hermano No me la pienso Soy hardcore ¿Qué coño haces? Te quedas en blanco Yo paso de mirar al Sané y al Cardos Os habéis equivocado Bebando, hermano Con tu camiseta de baloncesto Y como muchos solo juegas al Poké ¡Cambio! Al Sané y al Cardos Cállate la boca, tonto volcán explotando Y yo, un loco solo gana jugando al Pokémon Y tú solo ganas haciendo el Nemo Con esa cara de estudiante Y un pernido de bachillerato Y yo, ha botido el plato ¡Pam, pam, mamarracho! Que, 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 que suena mejor Que los dos juntos yendo todo borracho ¡Cambio! Hermano, nunca he sido nada de un puto volcán explotando Eres un grano del PUC En tu pared se está explotando estoy Haciendo cada ritmo ya ves como me equivoco Como, a veces te toco Pero siempre yo te como como el lomo No me hagas estilos raros Que también puedo lo practicarlos Haciendo cada fluyo como en Monte Carlo Ven a clavarlo, te pongo a Carlos Voy a darte caza Con el Ewer, con el Barrio, el Prince Toma dos cazas ¡Cambio! Estas dos putas son con mala mierda de Stacy De baloncesto, ando a 30 puntos como Tracy McGrady Abre su pasilla, claro que en verdad Y encima descienda la silla Contra el Ewer, Ewer, Fendes Están en casa del puente Tú eres una mierda Y a ti tan fácil te parto las piernas Hoy voy a sangre Hermano, sabes que aquí ya nos maten Es lo que pasa Yo voy con un bate de paywall A machacaros Porque es así, tranquilos Abro bastante lano ¡Cambio! No me hables el aro Tú no me abres nada Si esta es tu casa Agua, allanamiento de morada Y si todo es puta Y la pelada te la llevas Aparte robo Y con el cardo Me voy sobre ruedas ¡Ah! Esa buena Si sabes que te hace gracia Con la camiseta de juego No ganas ni con magia ¡Uuuh! ¡Uuuh! No son frases, loco Son acrobacias Tú rapeas, haces gracia A mí me dan las gracias ¡Cambio! A ti no me doy las gracias, loco Yo no hago magia Llevo trucos Bajo la manga choco Tú solo eres un tonto Yo no la chupo Preocúpate, te te cuidas mejor A grupo loco Que no morimos Que, que no morimos Que, que Pasa mi hermano Barrio En cada flow que tengo, loco Mira como explota Cada vez que pillo en mí Controlo la pelota Claro que eres tres y my grade Y chiquillo Porque apuntaba a maneras Pero no ha ganado una niña ¡Uuuh! 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 Sí, 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 sí Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, mira, mira desde aquí Mira como pillo, este es mi vida Como ya me aflaude Tranquilo, ya vienes aquí a fluir ¡Uuuh! Mira, tranquilo, ¿sabes? Ya vos, yo, no, os damos un flip Te mando para el cielo a ti ¿Con quién? ¿Con Johan Grimm? ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! 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 ¡Shh! Un duro puro tío que tienes la batalla perdida Lo único que has hecho ha sido escupirme saliva ¡Uuh! Tampiño, pilla Un poco de mi mierda sobre dos y te pastilla Y una crisis que te pilla, ya lo saben, mira El punto Carter no rapea bien, solo de lina Solo de lina Pero el punto le huele va a quitar las pilas Este el ewe, el más tonto de ense El te escupes arriba, lo te escupiré en mi leque ¿Qué te pasa, loco? Ah, tío, da igual Ah, 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 yo Le tiro un patrón, el web barrio Contra San Echardo, mejor cambio de base Si parece estoy improvisando, loco barrio Que te has quedado doblado Le has tirado dos malos, le has tirado dos feos Le has tirado dos feos A veces cuando pillo no hago rimas de recreo Loco, tú es que suenas como el sueño de Morfeo Yo soy paqueado en este rin, yo cuando quiero te noqueo Hazlo como yo, te estoy matando Cada vez te pillo el microbo y el barco De velas se la pegan entre tantos VDC la estratega que va a conquistar Lepanto ¡Última! Espero, chico, que esto ya te dolerá Tú no eres estaquia, tú eres la mierda de fruto Foreman Te voy a botar la oreja, el San Echiembro es compleja Esto me da igual que me mire el San Alcana y el San Echiembro respeta Mira muy bien, tú, te fue muchos petas Ese me da igual, tranquilo, San Echiembro viene de aquí pa' la meta Esto es una final anticipada Menas cuda, esta la gano y mis camaradas ¡Tiempo! ¡Mira gente! Dice que esta nena es cúpido, tú eres cúpido Yo lucido, chico, tienes cara pervertido Esas mía hermano, sabes que por dentro ya me he metido No hagas tanto flow que dice las cosas sin sentido Estos son los méritos, tengo un ejército Tengo más de mil tropas, escuchando aquí en mi popa Mis notas, que a lo que sabes ya viene de aquí a frotar Tú y tú vas a decir, ya que el San Echiembro es el Carlos ¡Sácame del arambio! Decís, chico, que tienes un ejército Pero sácame los dos en léxico Y has dicho pocas palabras en serio ¿No tienes méritos? Vente a mi quirófano, el médico Te quiero practico, loco, que practica esto Choco contra el cardo, yo le contrarresto Porque por supuesto que es bueno Pero yo más El puto barrio te va a enseñar Cómo se hace chingar ¡Adiós! Puto cardo, yo lo contrarresto Yo tené tu médico y te dejaré un guante dentro ¡Un balón gástrico! Por ejemplo, al barrio le hacen más falta al chico Es lo que hacemos si quiero te mastico Como un bar, el gran de mensa La cabecina es la tormenta Callad, que ya me dais pena Creo que vuestro culo acaba de entrar en venta ¡No vas a meterme en nada de un balón gástrico! Lanzo una bola que es un ataque satánico Tú solo eres un puto muñeco de plástico Estoy haciendo cada flow si yo te gano en cualquier ámbito Y intenta hacerlo como lo hago yo, niñato No lo ves y cuando pillo tengo flow para el rato No son frases con flow, sin sentido Son soltarte cuatro ritmos y dejarte convencido ¡Tiempo! Sí, mi hermano, esto es así Pon la réplica pa' que os canséis Y os vayáis a dormir Que vos vayáis a la cama calentito Mira, chico, yo te lo explico Yo no te limito, no, chico Voy al infinito Mastico como un chico Chico, tú rapeas raro No te entiendo, chico Yo te entiendo la mierda de lo que hablas La lengua se te va Y a ti el corazón se te para ¡Cambio! Y a ti el corazón se te para Y a ti no te escucho la mierda Porque se te ha trabado toda la palabra A veces entiendes que San está en el puente Porque yo soy de Estizo en la mente Y mi rap sobresaliente Mira, me toca a contra del vuelo Voy a un abrazo Mira cómo podéis ganar con este puto dongazo Claro que es verdad Que yo vengo aquí a nomar Ha quedado claro que el Cardo y el San acaban de ganar ¡Cambio! Otro niño más que rapea como con una raya de tiza Y tú gritas tanto que te escuchas tal feque Y se ha ido a vivir a Suiza En cada flow que tengo hay niñanos que se deslizan Estoy haciendo cada flow Te mato cada hip hop Tic-tac, punte, tic-tac En la retórica Haciendo cada flow Tiemblan las placas tectónicas Feta va en la tectón Y ya que estoy haciendo flow Estoy en la ola, cabrón ¡ÚLTIMO! Cuando no hay o rapes hablas las placas tectónicas Me escuchan suiza en feque Me las vela lo que me digas Chicos, todo lo que hacemos Hemos venido aquí para chapar tu boquita Te oye feque suiza Y también los temas de la puta Latinoamérica Así que cállate la boca Te pongo las cosas bien claritas Esta mierda va y vuelve Es una mierda muy elástica No creo que puedas componer esta mierda en la espástica Y si te la pones Yo te la hago con la elástica ¡Cambio!